¡Suscríbete al canal! ¡Tengo a mí! ¡Es tu cumplea! Estoy exhausta. No había bailado tanto desde tu última fiesta. Gracias y buenas noches. ¿No se quedan un rato más? ¡Todavía hay pastel! Ah, creo que yo paso. Pero excelente fiesta. Hay que hacerlo de nuevo pronto. ¡Sí! ¡Hay que hacerlo de nuevo pronto! ¡Ah! ¡Hola, Pinky! ¡Ya es pronto! ¿Disculpa? Dijiste que deberíamos hacer otra fiesta pronto. ¡Ya es pronto! Estás invitada a la posfiesta de cumpleaños de Gumi esta tarde a las 3 en punto. Todas nuestras mejores amigas están invitadas. ¡Habrá baile, juegos, pastel, helado y ponche! ¿Esta tarde? ¿Esta mismísima tarde? ¡Sí que sí, Pinky! Ahora no. Tengo que seguir con mis estudios y ya estoy atrasada. No tengo tiempo para estúpidas fiestas. Pe-pe-pero... No, Pinky. No puedo. Lo siento. Tus estudios son primero. Te guardaré pastel. ¿Por qué habrá sido tan grosera? No tenía que hablarme así. Solo espero que las demás puedan ir a la fiesta. Ahora no molestes, Pinky. No puedo estar festejando todos los días. Tengo que cosechar. Pinky, ahora no tengo tiempo para ridículas fiestecitas. Tengo que lavar mi cream. Pero tu cream no se ve sucia. Sí, lo está. Lo siento, pero... no podremos ir. No tenemos tiempo para ir a una de tus tontas fiestas, Pinky. Tenemos que cuidar la casa de un amigo. Me pregunto qué pasará con mis amigas, Gomi. Supongo que tenían planes para la tarde, pero no tenían que ser tan groseras. Creo que ya no les gustan mis fiestas. Pero no me desanimaré. Tendrá que ser una fiesta de una. Muchas gracias a todos por venir. Significa mucho para Gomi. Esto es lo peor que me pudo haber pasado. ¿Por qué mis amigas se comportaron de esa manera? Esto no debería ser así. Pero no hay por qué entristecerse. La fiesta debe continuar. Esta es una gran fiesta. Realmente te luciste. Pues gracias, Rocky. Yo también me la estoy pasando de maravilla. Me alegro mucho, señor Pelusa. ¿Están seguros? ¿Creen que debería hacerlo? Si me lo dicen así, suena divertido. Sí, sí. Esa sí es una fiesta. Será divertida. Y lo mejor es que todas vendrán y podrán quedarse. Ay, interesante el look. ¿A qué se debe? Oh, nada en especial. Escucha, Pinky. Sentimos lo de ayer. Pero estamos cansadas de tanta fiesta. No hay problema por eso. Lo entiendo. Ah, bueno. Nos vemos. Ah, pues ya puedo hablar contigo un momento. Mira, sé que estás ocupada, pero ¿vendrías a mi casa un momento? Claro que sí. Pero ¿y las demás? Por ellas no te preocupes. Solo será un momento. ¿Alguna de ustedes ha visto a Applejack? No la hemos visto en ningún lado y es raro no verla cosechar. No te preocupes. Te ayudaremos a encontrarla. ¿Tienen alguna pista de Applejack? No, nada. ¡Hola, chicas! Oye, Pinky. ¿Viste a Applejack? No, no la veo desde ayer. Le pedí que viniera a mi casa, pero jamás llegó. Eh, esto es malo. ¿Y si algo le pasó? No debes pensar en eso. Tenemos que seguir buscándola. Rainbow Dash, ¿tienes un minuto? Ah, ¿qué sucede? Sé que no es el mejor momento, pero ¿podrías acompañarme? Pero ¿y Applejack? ¡Es una broma que armamos juntas! Y ella me dijo que sería divertido que tú también participaras. Pero no se lo digas a las demás. Ok, Pinky. ¿Qué vamos a hacer? Como te decía, solo ven a casa conmigo y allí te explicaré mejor. ¿Tienen alguna pista? Nada aún. Chicas, ¿han visto a Rainbow Dash? Quedamos en vernos, pero no la encuentro por ningún lado. Creo que desapareció. No sé qué está pasando, pero debe haber una explicación lógica. Iré con la Princesa Celestia para ver si nos ayuda con algunos guardias. Hasta eso, pregunten todo lo que puedan. Lo siento, pero esta vez debo volver a mi casa. Tengo un animalito enfermo y tengo que ir a cuidarlo. No te preocupes, yo seguiré buscando. ¡Oh, querida! ¿Qué te pasó? Anduve buscando a Applejack, pero nada. Ya veo, pero ahora también desapareció Rainbow Dash. ¿Qué? ¡No! ¡Ella no desapareció! Estaba en mi casa diciendo que tenía una pista sobre Applejack y me dio una nota. ¡Oh, no! Olvidé la nota en casa. No te preocupes, voy contigo hasta allá. Y así también sigo preguntando si alguien sabe algo más sobre Applejack. ¡Muy bien! ¡Vamos! Primero desaparece Rarity. ¿Y ahora esto? ¿Qué está pasando? Será mejor que vaya con Fluttershy a investigar. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué huyeron todos los animales? No puede ser cierto. ¡Fluttershy también ha desaparecido! ¿Cómo pudo desaparecer bajo las narices de los guardias? ¡Oh, no! ¡Pinkie! 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 ¿Estás bien? ¡No, no estoy bien! ¡Mis amigas no están y tengo miedo de ser la siguiente! Lo sé, pero no debes preocuparte. Todo se arreglará, ya lo verás. Tienes razón. Todo se arreglará. ¿Y sabes qué? Te invito a mi casa. A una pequeña fiesta. Algo simple. Para no molestar a la gente que está preocupada ayudando a buscar a nuestras amigas. Y así también nos levantamos un poco el ánimo. ¿Y bien? ¿Qué dices? Ah, de acuerdo. Vamos. Al parecer estamos solas. Es una pena. ¿Quieres algo de beber? ¿Eh? Oh, sí, claro. ¿Ponche? ¿Té? No, no. Cualquier cosa está bien. Bien, aquí tienes. Gracias. Gracias. ¿Qué? Pingy, creo que la bebida me cayó mal. Oh, no te cayó mal. Solo fue un poco fuerte para ti. Porque a Applejack tuve que darle de beber varias veces para que cayera. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Y por qué dices eso? ¿Qué sabes sobre Applejack? Oh, eso es fácil. Ella está aquí con nosotras. Todas lo están. ¿De qué hablas? Perdón, lo olvidaba. No puse la iluminación suficiente. ¿Y qué te parece mi fiesta? ¿No es genial? Oh, espera. Mira, aquí está Applejack. Saluda, Applejack. Y mira, también está aquí Rainbow Dash. Compitiendo por un trofeo. Después de que ya no quiso seguir con la fiesta, tuve que hacerla más abierta de lo que era. Pues muchos de los esclavos estaban saliendo de su lugar. Y así ya no era divertido. Espera, ¿dónde? ¿Dónde están los demás? ¿Qué les hiciste? Bueno, déjame ver. Rai está por allí. ¡Alegrate por ella! Así está mejor. Es más participativa. Debes escuchar cómo gritaba de alegría al ponerla allí. Los espejos los saqué de su casa. Se los puse para que no se perdiera nada del juego. Y mira que aún estando así, sigue confeccionando ropa. ¡Mira esta linda prenda que hicimos juntas! ¿Y Fluttershy? Bueno, a ella no le pude hacer mucho. Sentí pena por ella. Era más delicada. Cuando despertó, rompió a llorar. A suplicar que la dejara, pero no podía hacer eso, ¿verdad? Decidí hacer algo diferente con ella. Murió lentamente. Eso sí, y me encargué de que no volviera a llorar otra vez. ¿La ves? Allí sentada. Y mira lo que me dio. ¿No es hermosa? Auxilio, por favor, ayúdenme. No quiero morir. Deberías dejar de gritar. Nadie que no esté invitado va a aparecer. Es una fiesta privada, por si no lo notaste. ¿Por qué? Pinky, ¿por qué haces esto? Bueno, yo solo quería pasar tiempo y divertirme con mis amigas. Pero ustedes se negaron. Me rechazaron de una manera muy grosera. No me gustó que rechazaran la invitación, por lo que las volví a invitar y mira. Ahora estamos todas juntas, y así nos vamos a quedar. Oye, ¿sabes qué? Me gustan tus ojos. Estás muy bonita. Y así es como todo pasó. Como verá, princesa, muchos ponis vinieron también a mi fiesta. Y me habría parecido injusto no haber compartido la celebración con nadie más que mis amigos. ¿Y Twilight? ¿Qué hiciste con ella? Sobre eso no debe preocuparse. ¡Ella está con nosotras! Ella solo quería ayudar, y no supe qué podía hacer con ella. Y ya que no podía ver, le escribía en su cuerpo todo lo que debía decir a los demás invitados que vinieran luego. ¡Pero basta de charla! ¡Que siga la fiesta! ¡Una fiesta que durará para siempre! ¿No es increíble? ¡Lo preparé especialmente para usted! ¡Esta es increíble! 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 Estamos aquí para divertirnos, así que sigamos jugando. No, por favor. Disculpa, ¿no habrás visto a mi hermana? No ha regresado desde ayer, y solo sé que vino aquí debido a varias desapariciones que han estado ocurriendo. Y estoy muy preocupada por ella. No se preocupe, princesa. Ella estuvo aquí, pero tuvo que salir y no creo que tarde en volver. Gracias, creo que la buscaré. ¿Por qué no se queda un rato y la espera aquí? Se ve un poco estresada. De acuerdo, será mejor que la espere. ¿Me ofrezco algo de beber? ¿Un ponche? ¿Eh? Gracias. Lo que sea está bien. ¿Y no le gustaría un cupcake? ¡Están recién hechos!